Saludos amigos de Música Talento S. Les traemos lo mejor de la información del mundo del entretenimiento y el espectáculo. Carolina Jaume, ya se encuentra en Estambul. La presentadora de TV, está más que lista para ser parte del Poder del Amor 2. En un post de la televisora Ecoavisa, indica. Nuestra cuarta representante ya está en Turquía, Carolina Jaume alistándose para ingresar a la Casa del Poder del Amor 2, reza la publicación. Estoy con una amiga ahora. Normalmente a todos los operan juntos, no los latinos. Estoy. Hello. Ella está en el poder del amor, pero de ella es de Polonia. Entonces estoy en Polonia. En este momento. Y me quedo con ella. Así que... A polonia, ella no habla español. Un poco. Un poco. Sí. Así que... Un poquito. Poquito no, nada. 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 Y somos compañeras de cuarto. Así que, de Polonia, con amor. Si les gustó nuestro contenido, los invitamos a dejar sus comentarios. Gracias.